¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu bella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Alitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay Tu amor es algo tímido Un reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Te amarra Cuando quieres libertad Te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Como sin razón Cuando callas, cuando abras, cuando amas Te quiero así Cuando alargas en el acto Toda tu pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarte Lo quiero, yo no puedo Porque te quiero así 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 Tu amor es tan apático Tan lucido, romántico Y algo total Es una mezcla singular Te arrulla, te arroja, te arroja, te desvela, te calienta Y con el asesor Y con el adesor Y con el adesor de este total Y con el adesor, desde total Yo te quiero así, cuando vives, cuando matas con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estruparme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, 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 cuando te contabas que te quiero así, cuando tengo el mundo de querer. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto. Yo solo quiero pegar en la radio, yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo, por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que oí, volverme famoso, a la vida de artista, mil de canciones, de televisión, es que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que, me van a escuchar, en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, vamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá, con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Así como llegas, te vas, bombón, bonita hora que te da por llorar. Y ahora te estoy llorando de dolor, dolores vienen y van, pero no el amor. Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar. Llegarás a ver tu bomba que se crecerán las mentiras que me das. Y algo así que me supiste dar. Darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas de aquí, me largo y oye el teléfono. Y mi corazón no da ton-ton, y mis pasos no tienen son-son. Ya no eres mi bombón, bombón. El teléfono, el teléfono no es ring-ring. Y mi corazón no da ton-ton, y mis pasos no tienen son-son. Ya no eres mi bombón, bombón. Ya no eres mi bombón, bombón. Ya no eres mi bombón, bombón, ya no eres mi bombón, bombón Te vienes encima de mi vida, bombón, bombón La manera de llegar, llegar a saber tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das, y algo así que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol Suéltame la rienda, de aquí me largo yo y el teléfono me es ring ring Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bombón, ya no eres mi bombón, bombón Te vienes encima de mi vida, bombón, ya no eres mi bombón, bombón Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón, que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bombón Ya no eres mi bombón Sentado aburrido me sentía, un gustito en la boca me seguía Matida de coco, esa es la mía, cambia la onda triste día Pedí en un batxá, la negra maría, el ritmo que trae la alegría Intentar alegría Por eso yo solo que La placa y el mar Intentar y bailar Buscar una menina para gozar Ay, yo siento Solo que La placa y el mar Intentar y bailar Buscar una menina para gozar Ay, yo siento Los pies sin zapatos salgo a caminar No necesito mucho para andar Voy por aquí, voy por allá Siguiendo el sol a la orilla del mar Pedirle un patuque a la negra maría El ritmo que trae la alegría Que trae la alegría Por eso yo solo que La placa y el mar Intentar y bailar Buscar una menina para gozar Ay, yo siento Solo que La placa y el mar Intentar y bailar Buscar una menina para gozar Ay, yo siento Sentado aburrido me sentía Un gustito en la boca me seguía Batita de coco, esa es la mía Cambia la onda de este día Pedirle un patuque a la negra maría El ritmo que trae la alegría Que trae la alegría Que trae la alegría Por eso yo solo que La placa y el mar Intentar y bailar Buscar una menina para gozar Ay, yo siento Solo que La placa y el mar Intentar y bailar Buscar una menina para gozar Ay, yo siento Esta noche saldé a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindar y por tu amor Por lo que fuimos Por calmar el dolor Que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo Vuelva a buscarte Porque es mi corazón El que rompió Y quiero curarme Es la herida mortal No para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar Solo para olvidarte No hay dinero Sin otro tequila Que invita a mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ya no podré volver A enamorarme Sé que puedo mentir Y fingir Pero no enamorarme Y aunque tengas Y aunque tengas otro amor Nunca vas a olvidarme Porque en tu boca Porque en tu boca Mordió la pasión al me sangrarme No pretendas que yo Vuelva a buscarte Porque es mi corazón El que rompiste Y quiero curarme Ay, 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 ay Es la herida mortal No para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar Solo para olvidarte Cantineros y otro tequila Que invita a mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay Amor, amor Tú me engañaste Ay, ay, ay Ay, ay, ay Procura seducirme muy despacio Y no reparo De todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro Que me hondo Para siempre en tu rodar Quizás convenga Que te alejes quizás Que domina la tentación De imaginar Que estoy tan cerca de ti Te acercar sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más Y no se abraza ni te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más Si no sabes que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Yo no puedo escapar Procura coquetearme más Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más Procura no mirarme más Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar El dilema de que tú ni yo podemos escapar Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desalma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito como unero al sol Y de mí no queda nada 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 Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de vos Es que hay alma de una vida que me gusta Y de mí no queda nada 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 Van matar tu pum pum, mami, mami, no me van matar pues Tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general, digo que a la palante, digo que a la pataza Tu pum pum, digo, se va a estirar, digo, todos los hombres lo van a corretar Como una bruja lo tendrá que castigar tu pum pum, mami, mami, no me van matar Mami, mami, no me van matar tu pum pum, mami, mami, no me van matar tu pum pum Mami, mami, no me van matar pues Conozco chicas, se le quitan firmada, tiene para el baile, se ya no quiere bailada Conmigo amigo, si no lleva un collada, él no maneja ningún onda a cara Y la cerveza no le puede comprar, digo, todo lo que quiere es un pasito pa' gozada Porque del baile no la puede sacada, y a su casa no la puede llevada Son una esquina, se empiezan a ver nada, y de repente tú lo voy a escuchar Mami, mami, no me van matar tu pum pum, mami, mami, no me van matar tu pum pum Mami, mami, no me van matar tu pum pum, mami, mami, no me van matar Digo que, anda la mano, si te gusta el chocolate, digo, anda la mano, si te gusta el chocolate Digo, bájate que bájate, el chocolate, digo, bájate que bájate, tú no vayas a parar Si no cogeres tu azúcar, la pondré en sal, izquierda y derecha, yo te voy a noctar Bum, tu pum pum, no me podrás ganar, porque que están peleando contra un general Mami, mami, no me van matar tu pum pum, mami, mami, no me van matar tu pum pum, mami, mami, no me van matar Yo soy bran, bun, digo, que malo y no me ganan Bravo y malo, te digo, y no me, por eso escuchan esa cosa que le voy a pronosticar Digo, el pum pum, digo, que tienes que pegar, en Puerto Rico, digo, tienes que llegar Santo Domingo, digo, tienes que llegar, en Jamaica, digo, tienes que azotar Costa Rica y en Panamá, todas mis gentes y lo van a gozar Bum, tu pum pum, mami, mami, no me van matar tu pum pum, mami, mami, no me van matar Si no quieres apuntar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Y enciende tu transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale nuestra violación, que caramba Dale al cuerpo batido, que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, que caramba Suéltate la la pasión, que caramba Solo se vive una vez Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Quítate la represión, que caramba Suéltate la la pasión, que caramba Solo se vive una vez Si te importa Si te importa ¿ Polo te quieren controlar ? Si te quer Weather a mí Si te quieren controlar de tu corazón, que caramba Suelta y llega la pasión que encaramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three Y yo estoy buscando como un loco por el mundo Y yo estoy buscando como un loco por el mundo Y si tú ya no aguanto un segundo Alguien venga, dígamelo Ya si la quiero por aquí, yo la quiero por allá Porque la beso yo, la beso todo lo que he hecho Ya yo quiero que llegue ese momento El que no le pueda decir Que te invito y que no me doy mi Porque yo quiero que tu huertas a mi Que me vuelvas un cariñito mi amor Que me vuelvas un becita si vas Que me vuelvas una vez en quien quiero yo Pero quiero que tú vuelvas a mi Que me vuelvas un cariñito mi amor Que me vuelvas un becita si vas Que me vuelvas una vez en quien quiero yo Estando buscando por los siete mares Me vano de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la he visto por aquí, yo la he visto por allá Ya he tenido la canción del cuerpo No sé la hora, el día, ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año sin lo que te miras Porque yo quiero que tú vuelvas a ir Que venga tu mariquita, mi amor Que venga el femenino, si vas Que venga tu mariquita, mi amor Que venga tu mariquita, mi amor Que venga el femenino, si vas Que venga tu mariquita, mi amor Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día Te encontré Por beber del veneno Valeo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo De tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo soy Tengo 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 la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Clama, 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 baby Te digo No disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el vino Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Clama, 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 baby Te digo No disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Te vuelvo y junto Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre Tanto ni que sienta Todo lo que ahora siento Tú eres el mejor Tú eres El más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti Para que estemos juntos En todo momento Endulzame que soy café Y cálcame que soy canción Y búsquate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Mírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una bomba de estabón Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré Y siento que me enamoré Como nunca jamás me había enamorado Tú eres el mejor Tú eres La dicha que soñaba un día Tú eres todo para mí Yo también quisiera hacer todo en tu vida Endulzame que soy café Y cálcame que soy canción Y búsquate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy amor Y llévame a tu pelo En una bomba de estabón Endulzame que soy café Y cálcame que soy canción Y búsquate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Y suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una bomba de estabón Ahora voy a ver Send DJ Send DJ Send DJ Oh DT Eita deboleado Junto Tierra Samba La Samba llegó La Samba está aquí La Samba llegó Voy a verte así La Samba llegó Voy a verte bombón La Samba llegó La tatatata Ay me dejo de conita Voy a verte la sancurita Quiero DT deboleado Rebolea ahora, ya llegó la hora, es el momento que va a rebolear Rebolea ahora, ya llegó la hora, es el momento que va a rebolear Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear Baga, rebolea, sube, rebolea, mueve, rebolea, tiembla, rebolea Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear La sopa llegó, la sopa está llena, la sopa llegó, búlpete a su La sopa llegó, búlpete, bón, búlpete, sapa llegó, ratatata Ay, yo me veo que conmigo, búlpete, la segurita, quiero verte a rebolear Rebolea ahora, ya llegó la hora, es el momento que va a rebolear Rebolea ahora, ya llegó la hora, es el momento que va a rebolear Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear Barra, revolea, sube, revolea Mueve, revolea, tiembla, revolea Barra, revolea, sube, revolea Mueve, revolea, tiembla, revolea Baby, ay, baby, uy, soy de suco, revolea Não fique parado nem só um momento Escute o swing com medo no centro Não durma de boca e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Vem, morena, me acompanhar Pois parado não posso ficar Dessa onda eu não saio mais não Pra tristeza tem uma solução Agora mexe, 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 mexe mais Agora mexe, 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 mexe mais Eita quebradeira Eita quebradeira Eita quebradeira Hoje não quero agonia, eu quero sujeira Eita quebradeira Eita quebradeira Eita quebradeira Mas isso é coisa da Bahia, samba de primeira Não fique parado nem só um momento Escute o swing com medo no centro Não durma de boca e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Vem, morena, me acompanhar Pois parado não posso ficar Dessa onda eu não saio mais não Pra tristeza tem uma solução Agora mexe, 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 mexe mais Agora mexe, 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 mexe mais Eita quebradeira Eita quebradeira Eita quebradeira Hoje não quero agonia, eu quero sujeira Eita quebradeira Eita quebradeira Eita quebradeira Isso é coisa da Bahia, samba de primeira Eita quebradeira Imagina ven a bailar Dame unha oportunidade Que te quero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi dúvida, mi tentación Ternura Ni sueños, mi perdición Locura Te veo en cada rincón Dame un poquitito, todo tu amor, tu calorcito El fuego de tu piel lo necesito Y mi hacerás, verás, no escaparás Sueño confiarte, mirarte a los ojos, convencerte De que seas mía y simplemente te quiero amar Que salga algo más, corazón, mi vida Ven a bailar, dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Tendura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en nada rincón Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Tendura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Tendura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón, mi vida, ven a bailar Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Tendura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Onda, onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te machar Vai lá, tu te vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pecinho Molhou todo o copinho Deixo que eu vou te chegar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha ¡Suscríbete al canal! 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 Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Para menear es una bomba Y las mujeres bailan así Así, así Así es todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar es una bomba, para gozar es una bomba Bota las mujeres nos bailan bomba, con todos los hombres nos bailan bomba Bota las ratas y nos ponen bomba, las tucotecas nos ponen bomba Toda la gente nos baila bomba, pero todo se acaba Acaba, y acaba, 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 acábalo Y acaba, 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 acábalo Acaba, 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 acábalo Y acaba, 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 acábalo Save the DJ, save the DJ Toda la gente baila bomba, baila bomba Toda la gente baila bomba, baila bomba Apretadito, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito Apretadito, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito Azul, azul está regresando y viene para enseñarte a bailarlo La mujer es por delante y los hombres por atrás Agarra tu pareja por la cintura, muévete mamita con sabrosura Que ahora va a empezar apretadito, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito Apretadito, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito Para empezar, si quieres gozar, saca a tu pareja y te pones a bailar Ella por delante y tú por detrás Y por la cintura la tenés que agarrar Muévete pa' delante, muévete pa' atrás Un poco pa' la derecha, pa' la izquierda Muévete pa' delante, muévete pa' atrás Un poco pa' la derecha, pa' la izquierda Meneao, meneao Es sabrosito bailar aprentadito, pero Meneao, meneao Es sabrosito bailar aprentadito Ahora mueve tu cadera como tú quieras Mueve tu cadera que yo quiero gozar Mueve tu cadera como tú quieras Mueve tu cadera que yo quiero gozarte Así, 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 mamita me gusta a mí Así, 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 papito me gusta a mí Así, 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 mamita me gusta a mí Así, 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 papito me gusta Te gustó, te gustó El apretadito Te gustó, te gustó Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntas todos lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo dejas con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar, y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo dejas con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta juntar todos los seguimos Y qué tal si salimos todos a bailar, y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo dejas con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar, y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo dejas con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Anda a bailar El bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, estaba siendo escondido Con los escolares, entre una y otra vez Y de manicero, yo también me di placer Me excitaba ver esa mujer, como a las piernas intentaba de comer Me quería transformar en bicho, y poder clavarle los hornillos No me aguanto más En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente, algo entre la gente me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos, y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo, poniendo candela en mi corazón Y pinto en mi sol, me puse a gritar, a llamar la atención Que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, que hace un incendio Que vengan los bomberos, que me están quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, que hace un incendio Que vengan los bomberos, que me están quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Y fuego, ay cuidado fuego Como lato no me mires más, mira que me consumo Ay fuego, fuego, cuidado fuego Tus ojos son candela, abraza, carbón mi humo Que vengan los bomberos, que vengan los bomberos Que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, que vengan los bomberos Yo buscaba un amor sin compromiso Que con su pasión me llevara al paraíso Y dejando por esa puerta como un viento En sus palabras había un sentimiento En sus pasos yo bailé, pero no pude comprender Lo momento que estaba por suceder Bailaremos este toquecito, toquecito Con una techita que en otro corazoncito Porque mi toquecito, chiquitito, sabrosito Nunca olvidarás Bailaremos este toquecito, toquecito Y como un torbellino te da un fuerte besito Y toquecito Te vuelve loco Bailaremos este toquecito, toquecito Con una techita que en otro corazoncito Porque mi toquecito, chiquitito, sabrosito Nunca olvidarás Bailaremos este toquecito, toquecito Y como un torbellino te da un fuerte besito Cada noche, cada día, soy tu única chispita Y tu toquecito, te vuelve loco de amor Música Y como dice el toquecito, chiquitito, chiquitito Que no te aplica si vos no podés seguirme Sobriento, me dijo, está todo un legal Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento Yo me quiero matar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se doble y se dobla divertida Porque se da cuenta que me quiso acalorar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se doble y se dobla divertida Mi linda garota que me hace suspirar Yo te voy a devorar Música Quieto, quieto, aguante, quieto Dijo, vos es garoto, quiero danzar contigo Yo no la conocía, tenía un agro en el ombligo La cara de gelito, pero el cuerpo es infernal Cuando fuimos a la pista, la quise apreciar matar Con cara de entendido comencé a sacudirme Le dije, no te fijas y vos no podés seguirme Sobriento, me dijo, está todo un legal Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento Yo me quiero matar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se doble y se dobla divertida Porque se da cuenta que me quiso acalorar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se doble y se dobla divertida Mi linda garota que me hace suspirar A ver esas palmas, palmas, palmas Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Muevan, muevan, muevan mi gente Muevan, muevan, muevan mi gente El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azulita 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 Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da para el bar Y dice así El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azulita 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 El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azulita 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 El ritmo que traigo es azúcar Azulita Azulita Hacia arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate Chocolates Bate y bate Bate y bate Y bate y chocolates Un bataje en la espalda, negra la minifalda, zapato y cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa Todo lo que había tomado se me subió roto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siento mayonesa No sé ni cómo me llamo Y no te viva Y no te viva Ni me interesa Y haciendo palmas Y haciendo palmas Y haciendo palmas Y haciendo palmas Todos a bailar Todos a bailar Llevo el baile El pimpollo Gózalo Todos a bailar El baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar El baile del pimpollo El baile del pimpollo El pimpollo La mujer enamorada baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo Pasa el hombre por abajo De un cuerpo que está matando Con el ser sensacional Vaca haciendo, vaca haciendo Se vuelve a levantar Pimpollo 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 es lo que debe regalar Todo caballero La mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar Pero no puedo Todos a bailar El baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar El baile del pimpollo El baile del pimpollo El pimpollo La mujer enamorada baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo Pasa el hombre por abajo De un cuerpo que está matando Con el ser sensacional Vaca haciendo, vaca haciendo Se vuelve a levantar Pimpollo es lo que debe regalar Todo caballero Una mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar Pero no puedo Todos a bailar El baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar El baile del pimpollo El baile del pimpollo Gozado Todos a bailar El baile del pimpollo Todos a bailar Todos a bailar El baile del pimpollo 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 Gracias.